El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en la zona sur, Carlos Jiménez Zavala, indicó que las actuales pláticas con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos van por buen camino, esto para poder establecer en su totalidad el servicio de alumbrado público que fue suspendido a causa del adeudo que adquirió la pasada Administración Municipal con la paraestatal. Ahorita es acercamiento, establecer ahí los vínculos entre los diferentes departamentos de CFE y las regidurías del Ayuntamiento para empezar a trabajar ya en el adeudo, en el mantenimiento de instalaciones, en la limpieza incluso de instalaciones que están rezagadas de retirar. La deuda que tiene el municipio de Coatzacoalcos con la CFE asciende alrededor de los 30 millones de pesos que corresponde al periodo de septiembre a diciembre del año pasado. Asimismo, el funcionario reconoció que la dependencia tiene un cargo moratorio con el municipio por concepto del impuesto predial. CFE efectivamente tiene por ahí algún pendiente de predial, entonces tenemos que hacer el análisis y compensar lo que corresponda. ¿Cuándo se debe de predial por parte de la Secretaría? No tenemos el dato, no tenemos el dato, está precisamente mañana en la tarde tenemos la reunión entre los procesos jurídicos para avanzar en este tema. Señaló que ambas partes están dispuestas a cooperar para saldar ambas deudas, por lo que confía que en un tiempo de dos a tres semanas sea resuelta esta situación, pues subrayó que el objetivo final es brindar un mejor servicio a la población del antiguo Puerto México. Jonathan Márquez, Más Noticias.